¿Qué es el galardón ACORT? Arrancamos con el galardón ACORT, un reconocimiento público al compromiso que tienen las empresas de nuestra provincia hacia las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales, de igualdad de oportunidades y de inclusión social. Este año, la empresa galardonada es Cerámicas Meridiano, Cermer, una empresa cerámica de origen familiar creada en 1990 que cuenta con 94 trabajadores. Está ubicada en Vilarreal. Representa la innovación continua para desarrollar una nueva opción de envasado de alimentos, muy comprometidos con el medioambiente, fabricando productos sostenibles. Es líder en el sector, con una producción aproximada de 70 millones de envases anuales. Aplican las más avanzadas tecnologías, recuperando y manteniendo las características identificativas de la cerámica tradicional para producir a gran escala envases cerámicos adaptables a la producción industrial. Destaca por ser una empresa muy comprometida con el medioambiente, con una muy buena política de igualdad de género, con buenas medidas de conciliación y corresponsabilidad, siendo un modelo ejemplar para el sector cerámico. El galardonacor a la calidad social es para la empresa Cermer. Entrega el premio la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón. Recoge el premio el CEO de Cermer, Nuño Arroyo. La Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón.